Bueno, un honor poder recibir a Ariel en nuestra institución, en la Escuela 359 Manuel Belgrano de San Carlos Sud. Y bueno, se nos ocurrió la idea de hacer este contacto con Ariel para que venga a contar un poquito cómo nació nuestro poncho en la provincia. Así que, bueno, un honor poder recibirlo en el día de hoy en una charla que va a tener con los chicos de cuarto a séptimo grado, contando un poco, bueno, todo lo que fue pasando en este último tiempo, instalando nuestro poncho como un símbolo de identidad de los santafesinos. Bien. Ariel, bueno, contanos un poco. Además de todas las actividades que se están realizando en la escuela, digo, es importante esto, ¿no? Exactamente, sí. Sobre todo, bueno, porque vamos a la jueza, vamos a hablar con las personas que están involucradas. Así que, Ariel, contanos un poco, ¿no? Veíamos recién las imágenes, ¿qué podemos contarle a la gente que está del otro lado? Que es un poco también lo que van a escuchar los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el espacio, primero. Gracias a la escuela por convocarme, por invitarme. Mirá, lo del poncho... El poncho todos los días nos está dando diferentes alegrías. Es un trabajo que se hizo en conjunto. A mí me tocó la parte del diseño. Es un trabajo que se hizo en diferentes estaciones, se podría decir. En el sur está la fiesta provincial del poncho santafesino. En Christophersen, la comisión, lo que tuvo fue una idea de tener un poncho representativo para la fiesta y que pueda proyectarse a nivel provincial. Y ahí es donde me convocan para que yo lo pueda diseñar. Yo pertenezco a Santo Tomé, en el centro de la provincia. Y el primer poncho de maqueta, digamos, que se hizo en lana de ovejas, se lo hizo en telares del norte de Santa Fe, en la localidad de Fortinolmos, que lo hizo la señora Asunción Escobar, en la cooperativa El Aromo. O sea que es un poncho bien federal dentro de nuestra provincia. Es un proyecto que, bueno, se presentó en el 2022. Y para octubre, para el 18 de octubre del 2022, ya cumplió, bueno, ahora del 2023, perdón, ya cumplió un año la ley, que es la 14.158, que nos da a los santafesinos un poncho representativo. Bien, y este poncho representativo tiene algunas insignias. Sí, en este caso lo voy a abrir para que lo puedas ver, un poquito más. Por supuesto que tiene un tamaño natural, o un tamaño estándar, de 1.90 por 1.20. Y lo que podrás ver es que principalmente tiene un color marrón. El color marrón representa a la tierra santafesina y a todo lo que la habitamos, y un homenaje a los pueblos originarios. En las guardas, en el centro de la guarda, se va a encontrar un color rojo, más ancho que los demás. Es el doble de ancho por su importancia. Representa el homenaje a Estanislao López, y nos identifica como provincia federal. Después, en los colores celeste, a su costado, eso nos identifica como provincia del litoral, y todos nuestros humedales, lagunas, esteros, ríos, arroyos. El color verde es un color verde porque encierra todos los verdes de nuestra provincia. La fertilidad, nuestros montes, nuestra llanura, la pampa gringa, y los verdes de las islas. Y el color amarillo, ahí es donde entramos en esta zona, es un homenaje a la corriente inmigratoria, y con ellos, que nos trajeron para fortalecer nuestra economía, nosotros ya éramos veladeros y ellos nos traen la agricultura. Entonces, es un homenaje por medio de ese color, de esa línea de color amarillo. Y, como verán, en todo el campo, en toda la pampa del poncho, se puede ver que tienen los mismos colores en unas líneas. Esa linealidad lo que da es que los valores que están en las guardas se deben mantener en toda la provincia. Bien, genial.